¿Qué tal Transfans? Gracias a este estroper, les doy la bienvenida a un nuevo video review Y en esta ocasión les traigo orgullosamente a Starscream de Transformers Prime clase Voyager Así es señores, como muchos ya saben, pues este fue un regalito que recibí por parte de mi novia Y estaba yo muy renuente Porque pues no están muy baratas y ya con él en la mano pues andaba yo bien feliz Así que, ¿qué más puedo yo pedir a una, a la vida? Una novia que me compre Transformers Muchos de ustedes ya sabrán de lo que hablo Bueno, Starscream, como podemos ver, yo estaba al principio Cuando lo saqué estaba un poco renuente del esquema de colores La verdad es que a simple vista pues se ve medio raro Pero en cuanto a la forma es bastante bueno El color no sé si se aprecie bien pero Bueno, como pueden ver pues son varias tonalidades de colores Me hubiera gustado que fuera completamente de un solo color Como lo hemos visto en la serie El color predominante es un verde Es entre verde y gris pero es más tirándole a verde Es bastante raro Dice una amiga que raro es sinónimo de feo Pero bueno, vamos a hablar un poco más de la figura Por la parte de abajo pues podemos ver totalmente el Kibble El Kibble, sí creo que es Kibble Vemos aquí abajo sus lanzamisiles De frente pues se ve bastante bien Tiene su cabina traslúcida en color morado Aquí se ve un poquito azul No sé, las cámaras por alguna razón agarran otro color Pero de repente se ve moradito como debe ser Los rojos son un poquito chillones En la cámara también, no sé si se aprecie ver Pero bueno, es bastante sólido No tiene flojo nada Algo que se me hizo muy raro fue la punta Si se dan cuenta Tiene una ligera achatadura hacia arriba Cuenta por acá con su arma Su arma En realidad, ¿saben qué parece? Parece un gorrito de De esos de los que llevan Las bandas de universitarios Para marchar y con banderillas No sé qué tanto viene Parece que se puso su sombrerito, ¿verdad? Bueno, este Como muchos saben Estas armas pues tienen una luz Al momento de accionarlas Y esto pues es para qué? Para que la parte de abajo Voy a ver si Aquí así pues Y más o menos Se supone que Se ilumina la parte de Traslúcida En la que el foco apunta Con Megatron pasa lo mismo Algo que no me gusta de estas armas Aparte de que están muy ostentosas Y no tienen razón de ser Es que no se quedan No se quedan estáticas Algo que no me gustaba para nada De las armas Megtech Para los deluxe Es que siempre era esto Nunca tenían un seguro Que las fijara Cosa que sí sucedía Con las armas De los Voyager Lo cual se me hace muy extraño Porque por lo menos Las podemos dejar encendidas Y lucir un poco Y si queremos jugar Pues que todo el tiempo Estén así Pero la verdad Paso con estas armas Bueno Parece una Dice Escuchense mucho El término cimitarra Que es como Una pistola Me gusta el término No tiene mayor chiste Bueno Vamos a La transformación De la figura Me gustó mucho Es muy ingeniosa La verdad Y lo primero Que vamos a hacer Es quitarle los misiles Por acá Vamos a levantar Lo que es la nariz Y tengan cuidado Porque aparentemente Viene Un poco floja Y si estiran Y si estiran mucho Seguramente Pueden romper De aquí Y se van A arrepentir Así que No la tomen Del hule Sino De más atrás Bueno Vamos a levantar Estos Pequeños Panitos De aquí Vamos a levantar Las alas Para que no nos estorben De aquí atrás Vamos a separar Lo que van a hacer Los pies Aquí vamos a doblar Los muslos Hacia afuera Levantamos Estas cosas Estas cosas De aquí Los pies Vamos a Sacarlos Y girar Esta parte Hacia arriba Lo mismo Del otro lado Giramos totalmente Esto hacia arriba Y sacamos los pies Y aquí viene La parte ingeniosa A mi me La verdad Me gustó mucho Como transformaron La parte Del torso Y los brazos Bueno Vamos a separar Lo que es Creo que esto Debía Estar arriba Ya no recuerdo Si estaba arriba O abajo Bueno Vamos a separar Esto Con mucho cuidado No se nos vaya A romper algo Y si me tardo Es porque lo estoy Haciendo con cuidado Aquí vamos a abrir Los brazos De esta manera Si se dan cuenta La cabeza Está hacia atrás Y esto porque No quería yo Que se viera En modo En modo vehículo Bueno De aquí voy a bajar Los brazos Se van a descubrir De aquí Muy bien Del otro lado Hacemos lo mismo Levantamos Estas sombreras Giramos Bueno Creo que todavía No vamos a girar Porque todavía Nos falta el pecho Aquí vamos a girar Los brazos Primeramente Hacia abajo Con estos De esta manera Y así formamos El pecho Y al mismo tiempo Los hombros Y los brazos Toman su posición Sin mayor esfuerzo Giramos los antebrazos Dejamos las sombreras Acomodadas Y casi lo tenemos Transformado Perfecto Y aquí tenemos A Starscream En toda su gloria Bueno Espero que no me haya salido De cuadro Es una figura Bastante alta Vamos a Alejarla un poco Algo que no Al menos A mi no me han gustado De De lo que es Optimus Y ahora En este caso Starscream Son los brazos Translúcidos Aquí se disimulan Un poco más Porque son oscuros Optimus Pues Por lo menos Hubieran sido Translúcidos De color rojo Pero en ese Pero en cambio Los pusieron azules Y lo cual A mi No me agradó Para nada Vamos a poner Los lanzamisiles En los brazos Para que se vea Como lo hemos visto En la serie Y Ya No necesitamos Esta arma De aquí Pero bueno Es un review Y la vamos a utilizar No estoy seguro Pero parece Que se está venciendo El plástico Ahí De todo modo Lo voy a usar Porque si se vence Deberé dar cuenta A ustedes De que se vence Y pues Aquí podemos ver Esta habilidad Característica Vamos a apagar Esta luz Y ahí vemos Como Como se ve Ok Las armas Pues son Pesadas Y pues Como no tienen Razón de ser Prefiero Moverla De aquí Además de que Aquí debería ir Y Vamos a ver Parece que Si se está Venciendo Oh Me falta la luz Se dan cuenta Y esto Se debe A que Los plásticos Translúcidos Son más Son más duros Del plástico Que comúnmente Se usa Para otras piezas Esto sucede También Con los Transformers Clear Los que Los llaman Clear Que son A veces Bueno A veces Que siempre Son exclusivos Pero bueno No lo vamos a usar Y ahí lo vamos a No lo vamos a Volver a poner También Tiene un Bueno Podemos seguir Utilizando El puerto Que Puerto Si el puerto Que tiene Que lo habíamos visto Al principio Para poder Por lo menos Tener ahí La Guardada La El arma Y si queremos Pues en un momento dado Usarla Así Articulaciones Articulaciones Pues Es Es Bastante Tiene Bastante Posabilidad Este cuate Me gustó mucho Porque son Extremadamente Movibles Algo que no me gustó Es lo siguiente Si El pecho No asegura Muy bien Bueno De hecho No asegura Y pareciera Que Que La parte Derecha Como que Le hace falta Como que Como que Queda Descuadrado Tal vez es mi Imaginación O tengo Los ojos Trecos Una de dos Pero bueno Si queremos Si no queremos Si queremos Evitar esto Pues vamos a A presionar El pecho Mientras movemos El brazo O los brazos Puede girar Completamente El brazo También Gira Completamente El antebrazo El codo Pues Bastante Bastante Bien La mano Puede girar Totalmente La muñeca Perdón Casi Totalmente Porque lo tapa El pedazo De plástico Aquí El del fuselaje Del avión No tiene Articulación En la En la cintura Los muslos Los Y las piernas Rodillas Bastante bien Bastante articulación Los pies También tienen Articulación Hacia adelante Y hacia atrás También puede girar No mucho Pero Es bastante bueno Y si Podemos ponerlo En alguna Posición De reverencia Tal vez Yes My lord Yes My lord No me sale Ya hablé demasiado Y me empiezo A poner ronco Bueno Comparaciones De tamaño Bueno Pues Hay algo Bastante Peculiar Ya sabemos Ya hemos visto Fotografías Por ahí En donde Vemos Que Pues es Prácticamente Más alto Que Megatron Pero bueno Esto a que se debe Principalmente Por las Por las Alas Pero Si Si vemos Vamos a hacer Un acercamiento Vemos que es Pues Prácticamente Más alto Que Megatron Si Ok Me di cuenta De algo Para empezar La cabeza Se puede hacer Hacia abajo Para darle Ese toque De jorobado De De Siniestro Además Lo siguiente Las Este Las Rodillas Tienen por ahí Un Un Este Se alcanza A sentir Un click Pero muy leve Y esto Y esto Pues también Nos da Un poquito De Guía Para decir No Pues hasta Ahí Las Doblo Lo que También Podemos Hacer Es Dejarlo Más o Menos Parado En esta En esta Posición Que Este Un Poquito Jorobado Y Esto Que Va A Provocar Ah Bueno Este Esto Va A Provocar Que No Se Vea Tan Alto Ahí Algo Pasa Aquí Con Los Pies Denme Un Segundo Ya Ahí Podio Tardarme En Parar A Un Mono Ok ¿Qué Provoca Esto? Ah Pues Pues Que Sea Ahora Más 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 Bajo Que Por Lo Menos Ya No Lo No Lo Ve Por Arriba Del Hombro Si Ahí Y Así Ya Más o Menos Le Damos Un Un Este Un Equivalente Aunque Debiera Ser Del Tamaño De De Un Deluxe Vamos A ver Con Estos Cuates Y Ya Vemos De Que Tamaño Es Bastante Bueno Créanme Es Es Una Figura Que Si Recomiendo No Se De Que Tamaño Será El Deluxe No Se Si Se Ve Al Nivel De De Los Demás Deluxe Pero Así Como Está Yo Creo Que Está Bastante Bien Bastante Bien Consíganselo Yo Creo Que Vale La Pena Y Si Se Lo Regalan Como A Mi Pues Mucho Mejor Creo Que Es Todo Por El Momento Les Doy Gracias Otra Vez A Mi Novia Si Me Está Viendo Por Ahí El Video Se Sacó Un 10 Y Pues Nos Veamos En La Próxima Review No Se Lo Pierdan Denle Un Me Gusta O Un Like O Como Gusta En Llamarlo Compartan El Video Con Chequen El Vlog No Trato De Estarlo Más Constantemente Subiendo Algo Al Vlog Pero Ahorita Quiero Darle Más Tiempo A A Los Videos Bueno Nos Vamos Nos Vemos A La Próxima Esto Fue Trooper Bye Tiempo Tiempo Gracias por ver el video.